Con la amabilidad que caracteriza a la superestrella del regional mexicano, el gran Cristian Nodal, así fue como recibió a una muchacha de la prensa a las afueras de Televisa. Lo importante es todo lo que has logrado, Cristian. ¿Cómo te sientes, Cristian? La señorita que en buena onda le pedía unos minutos de su tiempo para hacerle unas preguntas, se vio sorprendida, porque en el interior del auto, el cantante del regional hacía oídos sordos como si tuviese puesto auriculares. Pero para no escuchar más a la periodista, buscó rápidamente una canción en su playlist de YouTube y atinó a alzarle el volumen como diciendo, ni te escucho, sigue hablando. Y mientras nos mostraba los bellos tatuajes de su rostro, no dijo nada, se mantenía en silencio todo el tiempo y no tuvo mejor idea que sacar su cigarrillo encendido directo al lente de la cámara, como señal de disconformidad. ¡Desgraciado! Pero no contento con eso, echó un poco de humo por si se acercaban una vez más a la ventanilla del auto. La educación del artista, quien se hizo padre hace unos pocos meses, se hizo notar en esta ocasión, a pocos días de haber confesado que se consideró un estúpido por haberse quitado los dientes para cambiarlos por prótesis. Lo más estúpido e imbécil que he hecho. Me puse, me quité mis dientes reales para ponerme diamantes. Me arrepiento muchísimo, fue una estupidez. Pero lo que nos dejó pensando es, si no deseaba que la prensa lo captara, ¿por qué no subió los vidrios del vehículo? ¿Será que no le funcionaba el aire acondicionado? ¿Qué opinas de la reacción de la estrella del regional mexicano? Deja tu comentario aquí abajo y no te pierdas de nuestros videos exclusivos.